La renovación de la Secretaría General de la CTM de Durango se vio de forma normal, en forma democrática. Yo no quise participar, respondió el ex dirigente setemista José Ramírez Gamero, al cuestionarle sobre los motivos que lo llevaron a no reelegirse. Rechazó que hubiera alguna presión política para su salida. Hoy termina mi viaje como dirigente, me voy orgulloso de haber servido a mis compañeros, me voy contento porque dejo una federación muy fuerte. Las cosas se dieron en forma normal, en forma democrática. Yo no quise participar en este congreso como formando parte de un comité. Pensamos que son momentos nuevos, va a ser un año económicamente difícil, va a ser un año difícil para todo el sindicalismo. Si he querido, hubiera participado en elecciones, pero yo creo que el tiempo que estuve al frente realicé un buen trabajo. Yo espero que las personas que resulten electos sigan adelante y superen en mucho lo que yo estoy haciendo. ¿Qué tiene Ricardo Pacheco? Se habla como un próximo dirigente. Yo creo que lo va a hacer. ¿Qué mensaje le ayudaría a él? Yo no le doy ninguno, yo lo formé. Yo estoy seguro que tiene la capacidad para dirigir a la CTM. ¿Lo ves con buenos ojos? ¿Lo ves con buenos ojos a el ministro Pacheco? Pues con lentes y sin lentes, yo lo formé y lo veo con buenos ojos. Yo estaré retirado, ya cumplí con la CTM. Mi experiencia, mi conocimiento de la CTM, se las tendrá siempre a disposición la CTM. Si ellos me piden, yo estaré, pero no me meteré para nada. ¡Suscríbete al canal!